Si se me gusta, yo soy Rick, bienvenidos a un video de Clash Royale En este video vamos a jugar con este legendario mazo 2.8 ciclado de montapurco Se dice que la lanzafuegos está muerta gente Pero vamos a comprobarlo en este video Vamos a ver si de verdad está muerta Yo por lo poco que he probado, ojo estos cofres, no lo había visto Por lo poco que he probado Puedo comentarles que No tanto, no tanto eh Ojo aquí, no tanto como yo pensaba Porque como la gente ya no está tan preparada Como antes para defenderse de la lanzafuegos Entonces eso ayuda a que La lanzafuegos sigue siendo una carta que podemos llegar a utilizar Es mi percepción, ahorita vamos a tratar de confirmarlo Vamos a montar partidas gente Estamos jugando ahorita mi cuenta secundaria Y es con la cuenta con la que estoy probando y testeando cosas Ok, así que por eso está un poco más baja La cuenta principal la tenemos un poco más arriba Así que bueno, vamos a jugar con este mazo, empezamos aquí Empezamos recio, empezamos fuerte, empezamos con todo Bien, aquí tranquilamente puedo defenderme Mi rival lleva miner, ok, lleva arqueo también Pum, pum y pum Ahí estamos, quedamos chidos güey, súper bien No me saltes un caballero ahí, por favor, gracias Ay, me soltó un mal tornado, carnal Ay, el arqueo también pegó en mi torre Pero bueno, no hay problema Mi caballero se va a detonar, se va a destrozar Se va a partir en dos a esos duendes Y se los parte a todos, bueno, casi Bueno, aquí lo que yo prefiero, la verdad Es no recibir el daño de ese duende Porque son como 100 de daño, güey Así que, pues no, gracias, carnal Lo que sí voy a hacer es Como veo que mi rival Tiene el mazo de arqueo con minero No creo que tenga un hechizo Entonces, como no tiene hechizo La lanzafuegos la puedo plantar desde atrás El tema está que, bueno, me acaba de gastar un tronco Yo lo que voy a hacer aquí Es plantarle esto con esto Y tres, dos, uno Vamos con montaporco por acá Mi montaporquito justo por aquí Y ahora la torre bombardera termina muriendo Y ahora si no sueltas un torreado El montapega en torre Uno Dos Uy, güey, ya con esos dos golpes en torre Sabroso, güey Sabroso Quedamos súper bien plantados, muchachos Perfectísimo Me suelto un arquerito La lanzafuegos alcanza a escapar, eh Claro que sí La lanzafuegos alcanza a huir Y yo, la verdad, por el tipo de mazo que lleva, güey Que también sé que tiene tornados Yo prefiero mejor Soltar la torre infierno Porque me podría haber soltado un caballero aquí, eh La verdad, me podría haber soltado un caballero Bueno, podría haber soltado yo un caballero Y él me ha soltado un tornado Y eso no, 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 no Es peligroso Lo que sí voy a estar tratando de hacer Es tratar de filtrar daño con espíritus Con terremotos Con troncos Con cosas así por el estilo Y voy a tratar de recibir El menos daño posible Ahí humildemente, ¿va? Entonces, mira Vamos a atacar rápidamente con montaporco por aquí Y soltamos un tronco simplemente para rotar Y por el lado derecho ¿Sabes qué, carnal? Te lo dejo, güey Te regalo mi montaporco Porque igual ahorita soltarte el botonelicio Y por uno tampoco es como que me dé mucho valor, güey No me conviene Vamos a aguantar tantito Vamos a ver qué suelta mi rival Y si mi rival decide ir agresivo Pues ahorita lo controlamos Tranquilamente, ¿va? Ya veremos A ver, primero Mmm Bueno, primero lanzafuegos Después espíritu con esto Y después en 3, 2, 1 Montapuerco ¡Pum! ¡Ah! ¡Huevo! Por eso lo decía Por eso lo decía Era para controlar a mi rival Bien ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, güey! Pensé que he pegado otro golpe más Pero no Bien, mira Al vino la lanzafuegos Pero la otra línea pega un poquillo Tampoco tanto La verdad es muy poco No me gustó eso Pero está bien Mira, espera Espíritu aquí Con los poderosísimos Larigots Si yo suelto el montapuerco El montapuerco no se desvía Ay, sí se desvió el güey Porque me sueltó los pedorros duendes El perro Mmm Y aquí eso Va, 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 va Va, 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 va Va Eso Ay, güey, cuidado Creo que tengo que ganar más bien a terremotazos, eh Más bien a tratar de ganar a terremotazos, güey Vámonos A terremotazos, vámonos Espíritu Tronco Yo confío en mis Larigots Vamos Bien Bien Ojo, eh Ojo, ojo al monta Uy Quedó mal plantado Este macho no me gusta tanto, eh No me está encantando esto Yo prefiero plantar espíritu aquí Un terremotico aquí bien sabroso Y aquí Esto Con esto Y de nuevo un montapuerco Simplemente para incomodar un poco a mi rival Ahí estamos Con un terremoto Perfecto Y un espíritu Para que no vaya a filtrar ahí Humildemente Un arquero Si pega el espíritu sería buenísimo ¡La lanzafuegos pega! ¡No! No, la lanzafuegos Ok, ok, ok La lanzafuegos sale Destrózalo Bien Uy, el caballero no pega El caballero, güey Espíritu pega, pues ¡Abre ese perro! No se deja querer el compa Miner ¡Ja, ja, ja! Yo sabía Yo sabía, chavalón Yo sabía, chavalón Yo sabía Se me quitó el modo No molestar ¡Ah! Bueno, corre, corre, corre A velocidad Presionamos Aquí adelante ¡Ah, huevo! Salió bien el predict Bien Tranquilito Relajado Controlando a mi rival Claro que sí Una torre infierno bien sabrosa Justo aquí Con un caballero por aquí Tranquilamente Y con un minero Aquí ¡Uy, güey! Le he hecho todos los predicts Prácticamente ¡Qué loco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, carnal! ¡Uy, carnal! Ahí te voy ¡Uy, carnal! ¡Uy, el montaburgo! ¡Pega, papá! Bien Tronquito y vialacas Tronquito y vialacas Tronquito y otra vez predict ¡Güey! ¡Otra vez predict! ¡Güey! Le hice como cinco predicts ¡Perro! ¡What! Eso se me ha dado like, carnal La neta Esa vaina Riquísimo Bueno Ganamos Me encantó Ok, honestamente Yo no le tenía mucha fe A esa partida Pero Pues salió chido Salió perrón Mamalón Por cierto, le recuerdo Que hoy a la noche Estoy en vivo Para que no terminas el stream Checa la descripción De este video, ¿va? Todas las noches Estamos por ahí en vivo Vamos a abrir este cofre ¡Oh! No puede ser ¡Uy! No, carnal ¡Dios! Bueno La suerte hoy está con nosotros Así que está súper bien Vamos a abrir este cofre Perfectísimo Y... Bueno Continuamos jugando con el mazo Dale Bueno, gente Empezamos con montapurco Por el lado derecho Y ya veremos Qué suelta a mi rival Date Ok Sí lleva lava, güey He estado dudando Si de verdad llevaba lava Simplemente su nombre Era por... Por chilear En plan chile nomás Pero sí Al parecer Sí lleva lava Y vamos a presionar Por dos líneas Ajá Bueno El caballero Por el lado derecho Va a conectar sabroso El caballero Conecta muy sabroso Muy, muy sabroso Bien Bien, bien, bien Me preocupaba, güey Me preocupaba Aquí Y quedamos chidos, güey Salió bastante bien Me gustó la gestión Honestamente El hecho de haber presionado Por la otra línea Me hizo bastante paro, güey La verdad Si no, pudo haber salido También muy mal Mira, decidí acercar un poquito más La torre de infierno, güey Para no arriesgarme Que no se desviara el globo Y de todas maneras Me sirve bastante bien Y mira Mi rival me termina gastando Esta Me dice bien jugado El globo no lo explota En mi torre Y yo suelto rápido Montapuerco A ver que me suelta El güey Bárbaros No sé Oh, esa es torre Me acaba de vender Su torre, muchachos Me acaba de vender Su torre, champions Güey Yo no tengo tanto elixir Entonces tengo que esperar Y ver que me suelta Que al cabo tiene dragones Tiene dragón infernal Ajá Minero Ok Y no llevo prisa Para matar eso Ok, lo que sí puedo hacer ahora Es lanzafuegos Justo ahora Porque ahora ya le saco Más value Protegemos Protegemos Listo Agüevo La protegemos Bien, la protegí La protegí La protegí Uy, y el caballero Sigue protegiendo mi torre No Ah, vaya Bueno, 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 bueno Mira, mi lanzafuegos Me hizo el paro Y con que no sea torre, güey Con que no sea torre Con que no sea torre Con que no sea torre Que no sea torre y no más Ya está Con eso quedó más que servido Y ahora Yo acompaño con un caballero Con esqueletos Y nada más Tronco Bárbaros, claro Aquí, bien Bien Es que no quise soltar El montaporco ahorita Porque creo que le puedo sacar Más value en otro momento Por ejemplo, ahora Ahora el espíritu Brinca el espíritu No brinco el espíritu Pero mira, esa lanzafuegos Se va a comer ese dragón infernal Sin ningún problema Protegemos tantito No me importa Seguimos presionando Los dragones Esperamos solo un segundo A la vez que presionamos Y ahora esto acá Y ahora esto acá Oye, el montaporco está No, 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 no No, no, no Ah Ah, huevo Bueno, bueno, bueno Yo ya tomé dos torres Entonces quedamos bastante bien plantados Salió chido Salió un mamalón Oye, salió muy bien, güey La verdad No por nada Pero la partida salió bastante bien, güey Salió bastante, bastante bien Me ha encantado mucho, güey Es una chulada esta partida, güey Salió súper, súper bien Y es más Celebremos Con El elixir de la vida Bueno, gente Me toca contra el compa Derbeste Derbeste Dale, me hice buena suerte Yo arranco con Espíritu A ver si me suelta De pura casualidad algo Va, me suelta Barbaril Ya gané una gota del elixir ahí Está bien Ya veremos qué más me suelta Va, me tira Barbaros Yo rápidamente mejor respondo con esto Ojo, mi rival tiene Barbaril con Barbaros Para tenerlo muy en cuenta Y lo bueno es que el montaporca Ahí va a pegar bastante Uy, la puedo proteger La protegemos Preciosísimo eso Ojo, leñador con Con Barbaril, eh Leñador, Barbaril y Barbaros Para tenerlo en cuenta nada más Congelamos Y la lanzafuegos conectando Es más, yo ciclo con tronco Por una sencilla razón Atacar otra vez con montaporco Y no gastar otras tropas Para ciclar Entonces mira eso El montaporco pega un golpe El montaporco pega dos golpes El montaporco tres golpes Claro que sí Bien Y aquí yo tranquilamente ciclo Con un caballero Podría haber suelta Una lanzafuegos Pero creo que el caballero Va a presionarle más Que lo que hubiese presionado Una lanzafuegos Entonces está chido Güey, me suelta un recolector De por sí no tenía mucho elixir Mi rival Y ahora Perdió una gota de elixir ahí Me gusta Vamos Ahora ese caballero Con esos Larrys Presiona rico eh La verdad Porque eso tumba torre fácil Mira ese Larry Pega 100 200 300 de daño prácticamente Güey, chulada Chulada Y dale Porca No me nada Mija Y ahora Rápidamente Esto aquí Va Me salta el tornado Me gusta Yo ciclo rápidamente Aquí con un tronco Para bajarle un poquito De vida a los bárbaros Y después con unos esqueletos Para terminar de rematarlos La verdad Está curioso güey Porque lo estamos controlando Demasiado, demasiado bien Me sorprende la verdad Y voy a esperarme un poco Y sabes que sí Mejor me ahorro 200 o 300 No sé cuánto hace un bárbaro De vida en mi torre Por una gota de elixir Y ahora Como vamos a entrar en el por dos Ahora rápidamente monta ¿Por qué por acá? Ah, tiene tornado güey Ah no, me lo acaba de gastar ahorita Ah, era golem Ok, va, perfecto No creo que tenga algo duro En contra de mi torre infierno güey Entonces La torre infierno Se lo va a comer Yo rápidamente Una lanzafogos acá Perfecto El único problema Es que va a saltar tornado Hay que seguir protegiendo Hay que seguir protegiendo Hay que seguir protegiendo Bien Y ahora Matamos al golem A huevo Y la lanzafogos Que tengo por acá También me hace el paro Se regresa el fénix Perfecto Congelamos Muy bien Es más Mejor defiendo con montaporco güey Es que como el montaporco Tiene buena vida Me da el tiempo suficiente Para que la lanzafogos Se lo remate a toda la raza güey Y quedamos súper bien plantados güey Dios santo carnal Wow Estamos arrasándolos Arrasándolos Destrozándolos Lo estamos partiendo en dos Qué rico daño güey Apenas si me tocó la torre Pero bueno Me gustó Bastante, bastante bien De hecho No sé si dieron cuenta de algo carnal Pero no sé si te diste cuenta La clave para haber ganado esta partida Fue que La torre infierno No le solté nada adelante güey No le solté nada adelante Entonces como yo no le solté nada adelante Él no pudo ver Utilizar el dron eléctrico Para resistir la torre infierno Y así me permite Que yo defienda más fácil al golem Y como no protegió al golem Con ninguna tropa Para absorber el daño De la torre infierno Pues más fácil Y también no tenía ningún reset También era eso Bueno Continuamos gente Ganamos otra más Me gusta Claro que sí Rico Sabroso Exquisito Me toca contra el compa King Alex Preparados aquí gente Me toca Contra que más lo tendrás amigos Mira Sabes que voy a hacer la misma Voy a ciclar aquí Espíritu de hielo A ver si no Me suelto algo Claro que sí Me suelta su mago de hielo Me gusta Perfecto Si quieres suelta mi veneno Pues date güey Ya ni pedo Pero Ah mirad Ok Perfecto Ojalá Que esa torre infierno No Ni de pedo La solté muy cerca Igual pues bueno Ya ni pedo A ver Yo aquí prefiero Esto junto aquí Nah güey No queda ni un Larry vivo Ah ok Corre Se monta con que pegue dos Uy si pega dos Dije Bueno Ya la verdad estaba feliz Y pegaba uno Si pegaba uno Yo era feliz güey Pero ya con dos carnal Eso es la gloria amigo ¿Dónde vas? Que bueno que solté la torre infierno Un poquito más arriba Si la soltaba más abajo El montaforco no se desviaba Bien Eso es en serio Si yo lo soltaba en la casilla abajo No se desviaba el güey Y eso era malo para mí Ahora mira Voy a soltar aquí unos esqueletos Y voy a acompañar rápidamente Con un montaforco A la bestia Tenía bárbaros Pero los Larrys van a ayudar A que pegue un golpe ¿No? No güey Bueno rápidamente Una lanzafuegos Para hacerle daño a los bárbaros Bola de fuego lo más probable No me la suelta Se tardó bastante Y yo puedo solo soltar un espíritu No Era mejor soltar un tronco güey Casté elixir extra Y el problema es este güey El problema es que ahora Me voy a querer ciclar Y yo no voy a tener La torre infierno Para defenderme su montaforco Ya tiene montaforco eh Ojo aquí Ya tiene montaforco güey Si me dejas tener una gota más Te lo defiendo con torre infierno Ahora si ya está Perfecto Chulada Me encantó Y de hecho siento que este güey También tiene hasta la torre infierno güey Creo que ni siquiera tiene el tornado Ahora que lo pienso Creo que no tiene el tornado Me da la sensación De que el compa no tiene el tornado güey Se lo juro de verdad Mira yo voy a ciclar con caballeros De atrás tranquilamente Y como tengo la lanzafuegos evolucionada A ver No hace el mismo daño que hacía antes Pero también hace mucho daño La verdad Si hace bastante daño Bien la protejo La salvé Filtrará daño Un poquillo que si Claro que si Oh si tenía torre infierno güey Pero mi torre infierno se la come Vamos Bien Un besito un besito Ay papucho Bien Ahora como yo tengo la torre infierno Bola de fuego lo más probable Claro que si Pero me da igual Porque ya me hizo el paro para defender Y como no me atacó Pues defiendo cómodo Barato Eh Espérate compa No 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 Bueno Ah perro güey La hizo bien La hizo bien La hizo bien La hizo bien el bro La hizo bien el pibe No Bueno A la bestia Solo pegó uno en monta Güey Yo le gano Si voy tranquilo Si voy tranquilo Me lo como al güey La verdad Si voy tranquilo Me lo como al güey Ahorita no tienes Bárbaro ciclado Me va a soltar la torre infierno Entonces me conviene atacar Con esto y con esto Que paso Se nos puso nervioso Que paso carnal Bueno gente Vamos a abrir esos cofres Para seguir rotando cofre Pa 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 Dios Oigan gente En los comentarios carnal Quiero que me dejes Tus opiniones Que es que siga funcionando La lancha fuegos O crees que ya no Recuerda que la lancha fuegos antes Piensa que si servía bastante Porque todo Y si no Porque todo A ver servía Porque estaba rota Pero También la contrarrestaba Que toda la raza Tenía counter De la lancha fuegos Entonces Por eso también le bajaba mucho Pero ahora como la raza Ya no tiene counter De la lancha fuegos Ahora la lancha fuegos Está un poco más libre De las arenas Si tu la quieres soltar Sabes Como que ya No hay tantas flechas O ya no hay tantas tolas de fuegos Como lo que había en un momento Para poder O tropas para matar La lancha fuegos Como había en un momento Para incomodarte mucho Ahora ya no güey Ya no Entonces puedes hacer diferentes cosas Que antes no hacías Y estar incluso Hasta más cómodo güey Nos salió bastante bien Las partidas Me gustó bastante Así que Probablemente Yo la esté utilizando Un poquito más De lo que pensaba Un poquillo Tampoco voy a exagerar Voy a probarla Con alguno que otro más Con esto termina el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Yo soy Ricky Nos vemos mañana Con un nuevo video Chao chao Por cierto Estoy en vivo Link en la descripción De este video